A continuación vamos a hablar de los últimos movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes, del problema que sigue teniendo el club con el límite salarial y de una noticia sobre Neymar y el Barça que te va a sorprender, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo en el Barça celebran no haber fichado a Neymar. El FC Barcelona se planteó el fichaje de Neymar Jr. después de que Joan Laporta fuese electo como presidente de la institución. Su primer objetivo era renovar a Lionel Messi y traer al brasileño podría hacer un buen gesto con el argentino para que se quedase unos años más dentro del club. Sin embargo, la situación no prosperó de la manera pensada. Aunque Neymar quería abandonar el PSG si era para regresar a su antiguo equipo, lo cierto es que la situación económica de la entidad hacía imposible su llegada. Su elevada ficha, sumada al coste de traspaso, estaba muy por encima de los límites de un Barcelona que tuvo que dejar marchar a la pulga debido al fair play financiero. No obstante, casi un año después de que los azulgranas meditaran su contratación, en el Barça respiran aliviados de no haber arriesgado una gran parte del patrimonio por él. Los mejores años del paulista quedaron en el pasado y sus últimas presentaciones han mostrado que su nivel está muy por debajo de los elevados emolumentos que percibe. Además, desde que abandonó el Camp Nou en 2017 a cambio de 222 millones de euros, su crecimiento ha ido en descenso. Sus mayores actuaciones las realizó con la elástica blaugrana, siendo aquella remontada histórica ante el PSG en Champions la que lo ubicó en la cima del fútbol mundial. A pesar de que Nacer Alka Leifi lo convirtió en el mayor fichaje de la historia, cinco años después continúa sin rendir frutos. Según una información desvelada por Fodmercato, el conjunto parisino se está planteando prescindir de Neymar después de lo sucedido ante el Real Madrid en los octavos de Champions. El PSG de hecho ya habría empezado a llamar a varios equipos para ofrecerles la posibilidad de llevarse el canariño, siendo el Barcelona uno de ellos. Sin embargo, desde la ciudad condal no se plantea su incorporación, ya que la mayoría de los esfuerzos económicos del club irán destinados a nombres como Erling Haaland, Mohamed Salah o Robert Lewandowski. Vamos ahora a hablar de la perla colombiana por la que están interesados tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid. El Feyenoord está algo descolgado con respeto al Ajax, líder y PSV segundo en la Eredivice, pero su tercer lugar con 55 puntos a 8 de la cabeza lo deja como uno de los mejores equipos en Países Bajos en lo que va de temporada. Una de las razones del buen año de los chicos de Anser Slot es el nivel de Luis Inesterra, futbolista de 22 años que cumple su cuarta temporada en Países Bajos tras abandonar 11 caldas. El colombiano suma hasta el momento un total de 17 goles y 9 asistencias en 36 partidos. En 35 ha sido titular, ya es su mejor curso en cuanto a anotaciones y pases de gol y aún queda parte del calendario. Este buen hacer sobre el verde ha llamado la atención de varios equipos de Europa, entre ellos el Barcelona y el Atlético de Madrid, según pudo saber el diario ASS. Acaba contrato en 2023 y podría ser una buena opción tanto para azulgranas como rojiblancos para reforzar la parcela ofensiva. Sinesterra destaca por ser un extremo izquierdo habilidoso y con gran capacidad regateadora. Vamos a hablar ahora de Rapiña y es que está en la agenda del Barça. Siguen sonando varios nombres en clave Barça, el último en salir a la palestra es el de Rafinland, de Leeds. Según informó el periodista Fabricio Romano, el brasileño está en órbita del Barça de cara a la próxima temporada. El jugador está representado por la empresa Deco, quien es el schooler del Barça en Sudamérica. El atacante de Porto Alegre suma esta temporada 9 goles y 2 asistencias, siendo uno de los hombres más importantes del conjunto británico, valorado en 40 millones de euros. Rafinha tendría un precio más elevado, pero desde Inglaterra se ha apuntado que en caso de descenso podría salir por solo 25 millones de euros. Y hoy el Leeds está a solo 2 puntos por encima de la zona de descenso. Hay que recordar que la empresa que representa a Rafinha es Deveinte Sports, cuyo dueño principal es Deco. El Barça no sería el único interesado en el brasileño, pues el Chelsea de Tuchel también iría tras los pasos del atacante de 25 años, capaz de jugar en ambos costados. Eso sí, hoy por hoy, a la espera de lo que pasa con Adama y Dembélé, desde el club azulgrana trasladan que no tienen necesidades en banda. Y de Rapiña pasamos a Darwin Núñez, que también interesa y mucho al FC Barcelona. Darwin Núñez se suma a la lista de delanteros que está siguiendo el Barça de cara al próximo proyecto deportivo. El delantero uruguayo gusta mucho al área deportiva del club blaugrana y conocen perfectamente su situación, aunque el precio que pide el Benfica ahora mismo hace que la operación sea considerada demasiado arriesgada. El club portugués, que le firmó en 2020 por algo más de 20 millones de euros, pide alrededor de 80 kilos por el traspaso del goleador, una cifra que se considera fuera de mercado. Jordi Cruyff le siguió en directo en el Ajax Benfica de Champions en el que Darwin fue el gran protagonista al marcar el gol que dio el pase a los cuartos de final. El interés de Darwin por el Barça no es nuevo. De hecho, el anterior secretario técnico, Ramón Planes, estuvo a punto de realizar una jugada maestra en el 2020. En aquel entonces le propuso al Almería comprar un alto porcentaje de su ficha para dejarle un año más cedido en el club andaluz. Tenía ya el ok de delantero, pero el Benfica apareció con una oferta millonaria y se llevó al uruguayo en una operación relámpago, y sin duda acertó. Esta temporada, Darwin Núñez lleva 19 goles en la liga portuguesa de los 22 partidos que ha disputado. En Champions, su rendimiento también ha sido sorprendente y ha llamado la atención de muchos equipos europeos, el Barça entre ellos. En el club Laugrana, creen que Darwin tiene muchísimo potencial y sería un jugador muy interesante, pero con un precio menor del que está estipulado en estos momentos. Si el Benfica quisiera negociar y rebajar mucho sus pretensiones, la operación sería factible, pero el Barça no está dispuesto a pagar más de 50 millones de euros por un delantero joven. Esa es la cifra que intuyen que valdría Isaac de la Real Sociedad, y de ahí no se moverán. El objetivo hasta ahora era Haaland, pero en el Barça cada vez tiene más claro que la operación será imposible. Cambiamos completamente de tema y vamos a hablar ahora de los nuevos límites salariales de la liga que ya se han dado a conocer. Ya es oficial, el FC Barcelona ha pasado de tener un límite salarial de 97.942 millones de euros a uno negativo de menos 144.353 después del mercado de fichajes invernal. El conjunto azulgrana es el único equipo de primera y segunda división con un límite negativo. El Real Madrid, por otra parte, ha mantenido su excelente situación con un techo salarial que asciende a los 739.163 kilos. Merece la pena recordar que el límite salarial, como lo definen en la web de la liga, se trata del importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada 2021-2022 tras el mercado. Y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Añadiendo que el límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones. El descenso del Barça en estos últimos años ha sido histórico. En la temporada 2020-2021 el límite de los culés era de 347.078 millones, mientras que en el inicio de esta campaña se ubicó en los 97.942 kilos, para que finalmente descendiera a los 144.353 tras los movimientos del mercado de fichajes invernal. Asimismo, el límite del coste de la plantilla ha caído un 8% con respecto al de febrero de 2021. Este nuevo y preocupante monto llega a consecuencia de que la previsión de ingresos del Barça no se está cumpliendo y mucho menos la previsión de reducción de gastos. Los azulgrana no han cumplido con los ingresos extras que se esperaban para esta venta de fichajes invernal, y quedan en una situación bastante complicada con respecto a sus rivales directos, y que, evidentemente, le pasará factura de cara a los próximos mercados, porque le obligará a seguir estando obligado a generar el doble o el cuádruple de ingresos para inscribir a nuevos futbolistas. ¿Cómo se calcula el límite salarial? Para entender el por qué el Barcelona tiene un monto tan bajo, se debe recordar que el límite salarial se calcula con una ecuación sencilla. Entre los ingresos previstos que tiene el equipo, deducidos sus pagos de estructura y el costo de la deuda prevista para dicha temporada, El resultado es el LPSD. Este se actualiza después del mercado de fichajes de verano, y tras las incorporaciones del mes de enero, puesto que siempre hay una modificación por salidas o incorporaciones, a los ingresos por derechos por televisión, contratos de patrocinio, socios y abonados, ingresos por competiciones, liga, copa, europa, ingresos de explotación, publicidad y ventas de jugadores, con plusvalías, se le restan los gastos, que son sueldos de jugadores, entrenadores y amortizaciones, comisiones a representantes, primas, indemnizaciones, así como la cantera y filiales. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!